Los smartphones y tablets se están convirtiendo en objetos imprescindibles para todos, ya que los utilizamos para trabajar, leer el periódico o jugar, entre otras actividades. Sin embargo, para algunos representa un reto poder utilizarlos. No conocía ninguna aplicación que me ayudara a utilizar un ordenador o un teléfono. Las manos no las muevo bien, entonces cada vez que tocaba la pantalla se me resbalaban los datos y en vez de llamar a mi tía, llamaba a cualquiera. De no tener una privacidad, molestar a la gente muchas veces, entonces pues era complicado porque me limitaba muchísimo. Esto cambia gracias a soluciones como EvaFacialMouse, que permite manejar los dispositivos móviles únicamente con el movimiento de nuestra cabeza. Con la aplicación de EvaFacialMouse me da posibilidad de poder buscar lo que yo quiera. Es una aplicación bastante fácil, que no tienes que, pues eso, que no tienes, no depender de nada. EvaFacialMouse es muy intuitiva. Simplemente con el movimiento de nuestra cabeza podemos mover el cursor por la pantalla y acceder a diferentes aplicaciones. Hacer clic es fácil. Solo tenemos que detener el cursor unos segundos sobre la parte de la pantalla que queramos activar y EvaFacialMouse reconoce que esa es la acción que queremos realizar. Incluye un menú que permite, de forma fácil, acceder a diferentes funciones de los dispositivos, como volver a una pantalla anterior, regresar a la pantalla principal, abrir un teclado para poder escribir o incluso poner el dispositivo en modo descanso. ¡Gracias! ¡Gracias!